¿Qué es la suerte de la política? Lo elemental de la situación política mundial, esa situación política mundial deriva, viene, acompaña lo que se ha denominado la dialéctica de imperios, es decir, la historia mundial, la historia de los imperios. Eso lo constata quien lea elementalmente la historia del mundo, lo constata quien siga elementalmente los asuntos mundiales. Hay oposiciones, conflictos, dinámica de esos conflictos de imperios y van diseñando, diseñando la política venezolana, peruana, chilena, española o lo que sea, porque los imperios, sobre todo tres fundamentales, Rusia, China y Estados Unidos, esos son imperios que moldean una buena parte de los líos a nivel mundial. Nosotros éramos del área de influencia americana, del área de influencia de Estados Unidos, pero esos señores, al hacerse potencia global después de la segunda guerra, al hacerse, digamos, imperio conflictivo, en contradicción, en guerra fría contra la Unión Soviética, pasó Venezuela a ser parte de esa esfera, de esa mitad de la esfera mundial, donde la incidencia de Norteamérica era fundamentalista. Bueno, cayó la Unión Soviética el año 91 y Estados Unidos se hizo potencia mundial decisiva en todos los frenos. A los 8 o 10 años se recuperó un poco Rusia, pero ya también Estados Unidos había aceptado que China fuera receptora de enormes fondos de construcción económica, de ayudas financieras disfrazadas de todo tipo, e hizo de la política el señor Deng Xiaoping, de la jefatura del Partido Comunista Chino, auxiliado políticamente desde Nixon, desde Nixon y Reagan, un socio comercial excepcional, y China aprovechó eso, y conservó el totalitarismo comunista del partido, el control del Estado Comunista, pero con una economía cada vez más capitalista. Y ese es un fenómeno nuevo, e hizo de China una superpotencia con capacidad ahora de disputarle a Estados Unidos en el comercio mundial, vastas zonas del planeta. Rusia, mientras tanto, nunca se recuperó del desastre de la caída de la Unión Soviética, pero sí conservó, como es una masa terrestre gigantesca, la Eurasia que domina ella por su, digamos, su espacio vital, es el de todos sus 30 o 40 países que limitan con ella, esa Rusia imperial, bueno, tiene mucho que decir sobre esa esfera de influencia que llega hasta el Medio Oriente, incluso, esa potencia rusa está respaldada por una capacidad termonuclear equivalente a los Estados Unidos. Bueno, no es del tamaño de Estados Unidos esa potencia, pero sí la tiene en lo de las armas nucleares. Mis amigos, China no tiene todavía la capacidad militar de Estados Unidos, pero la está buscando. De manera que hacia 10, 20, 30 años más adelante, si ha de haber guerras mundiales, será una guerra de devastación asegurada entre China y Estados Unidos. Por eso hay que irse con cuidado en eso de andar promoviendo un conflicto si eres un miembro de uno de esos países, de un tipo decisivo en alguno de esos países. Si eres un ruso, tienes que saber que tienes que caminar sobre casi que como sobre pico de botella quebrada, igual China, igual Estados Unidos, porque son potencias con una capacidad de destrucción del otro. Sin embargo, Estados Unidos durante todas estas últimas 3, 4 décadas apostó a arrinconar a Rusia, estimular a China y mantener su hegemonía. En ese terreno negociaron con los rusos que Cuba sobreviviera como pequeña agencia del comunismo internacional, como Estado cliente de Rusia. Como ya se acababa la comida que venía de Rusia, Castro hizo de Cuba un Estado narcotraficado. El narcoestado cubano creó un polluelo en el chavismo que era riquísimo a partir del petróleo, se asoció, nos metió en la esfera de influencia cubana y estamos entonces desde 1999-2000 como clientes cubanos y tolerado por Estados Unidos como un problema menor mientras no tocaran, mientras no mataran a quien representaran los intereses allí bastante ambivalentes de la diplomacia de Norteamérica. ¿Y cuáles eran esos representantes? Bueno, yo les quiero decir que un ala del gobierno siempre tuvo conexión con el Estado norteamericano. Se entendían a las mil maravillas con los Clintons, se entendieron con Bush, con George Bush, se entendieron sobre todo con los, ¿cómo se llama?, con Obama, porque allí fue la desgracia conjunta. Obama presidente y jefa del Departamento de Estado la señora Clinton. Y entonces hicieron con aquel tal Shano las delicias de Maduro. Él ha visitado regularmente en Venezuela por el tal Shano. Y ahí anduvo también de odado pelando el dientero en Puerto Príncipe, reunido con Shano. Y la pereza anduvo también en esa reunión para mejorar las relaciones. Bien, entonces relaciones fructíferas hubo. Trump paró en seco esa relación. Incluso empezó a trabajar lentamente por la expulsión de Cuba, del castrismo, de los andinistas y de los chavistas. Así lo declaró públicamente. Solo que Trump no estaba en sus prioridades. Eso es la verdad, mis amigos. No estaba en sus prioridades hacer aquello, digamos, un conflicto mayor. Sencillamente dejó un proceso intacto donde los funcionarios del Departamento de Estado eran los que armaban las tramoyas con la MUD venezolana para producir un hecho político que llevara a que se respetaran los intereses americanos por la vía de estos agentes de segunda, malagradecidos y piratas de la MUD. Entonces tuvimos al señor Bolton, al señor Abrams y al señor Story como personajes fundamentales de ese Departamento de Estado porque la verdad que el tal Pompeo, que era el secretario de Estado con autoridad mayor que los que he nombrado el señor Pompeo se mueve también por los grandes problemas globales y el tema del manejo de América del Sur, de América Hispánica no era gran problema para los Estados Unidos. Él prefería remitirse siempre a lo del consenso de Lima, el grupo de Lima las relaciones privilegiadas con Colombia y es de allí entonces que quedamos prisioneros de las opciones políticas de Colombia. ¿Y cuáles eran las opciones políticas del señor Uribe? Bueno, la de un aliado nuestro que estaba, sin embargo, buscando una alianza con Chávez y la obtuvo un par de años, después se carajearon, se rompieron y sobre todo porque Uribe le bombardeó un campamento y mató al amigo, al jefe guerrillero Reyes que estaba allí en Ecuador y Chávez amenazó hasta con la guerra. Bueno, y entonces Uribe se transformó en un enemigo. Nosotros anduvimos olfateando a ver qué podíamos hacer de incluso que Uribe nos ayudara al desalojo armado del gobierno de Venezuela. Fracasamos totalmente. Ya Uribe preparaba su sucesión. ¿Y se hizo suceder por quién? Por un agente de Chávez, un agente de Castro, por el señor Santos. El tan santo es nuestra calamidad mayor en la historia de Venezuela. No se explica que habiendo muerto Chávez, el chavismo no estallaba sin la presencia en el poder norteamericano de Obama, de la Clinton y sin el poder en Colombia del señor Santos. Eso, mis amigos, metámonos en la cesera, en la cabeza. No hay salidas venezolanas estrictamente. Hay salidas venezolanas agenciadas en concordancia, en acuerdo, en combinación con las diplomacias de América Hispánica y particularmente con el Grupo Lima y con Colombia y con la política norteamericana. Y tuvimos con Santos el peor de los escenarios. Estados Unidos se asociaba vía el Nobel, el premio Nobel, ¿cómo se llama? Obama con el premio Nobel, ¿cómo se llama? Santos. Para el pacto con la FARC, con Cuba y Venezuela, de testigos excepcionales, ¿qué más desgracia podíamos esperar? Bien, llega Trump, felizmente coincide con la salida entonces también del bicharraco este de Santos y entonces se constituye esa zona gris, esa vaina que no sepa qué sirve del Grupo de Lima, que, bueno, el señor Pompeo lo tenía como gran, como gran interlocutor. Miren, mis amigos, hubo una reunión en Lima, del Grupo de Lima, donde el señor Pence, yo he dicho esto en otras oportunidades, el señor Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, dijo que había conocido allí tres héroes, héroes, y se refería a tres bicharracos de la MUD, Borges y dos más, que no lo voy a nombrar por respeto, y que entonces había conocido esos tres héroes allá en Lima. Amigos, lo que pide el Grupo de Lima, ¿qué puede ser? Los negocios de los que dirige el Grupo de Lima. ¿Y quiénes dirigen el Grupo de Lima? Rosca socialdemócrata o aventureros populistas, o lo que ustedes quieran llamarlo, o grupos interesados, cada uno de los intereses de esos países, que quieren que no pase nada mayor en Venezuela, y menos que menos un conflicto, menos que menos un desalojo armado del régimen chavista, etc. Porque la diplomacia manda para regímenes al que no le interesa nuestra suerte, les interesa su suerte. Y la suerte de Colombia, la suerte de Perú, de Ecuador, de Bolivia, etc., eran intereses o ligados a la chequera de Chávez, o herencia de la chequera de Chávez, o, peor todavía, sin necesidad de que el gobierno venezolano interviniera, ellos mismos querían no meterse en esos ríos que le pueden provocar problemas internos. Entonces quedamos en el más absoluto desamparo. Obama nos remacha la presencia cubana y la subordinación en la dialéctica de imperio nos subordina a lo que le interese a Cuba y en los grupos latinoamericanos lo que le interesara al grupo de Lima y a Colombia. Es decir, la maldición completa. Y eso es lo que explica nuestra desgracia, mis amigos, no otra cosa. Cuando llega Trump, llega con la inercia del Departamento de Estado. ¿Y qué es esa inercia? Bueno, que el asistente de Shannon, por ejemplo, en la época de Obama, el asistente de él era el tal Story, que ahora es embajador. Los bicharracos de la MUT son los mismos. Cambiaron las caras. En lugar del cagón de Caprile, ponen al héroe, al mandero venezolano. Todas esas vainas que le ponen de adorno a Leopoldito, que nos negoció el alma cien veces. Caprilito, cambiado por Leopoldito, es la misma miasma. ¿O es que es mejor Caprilito que Leopoldito? No, chico, eso es lo mismo. Es lo mismo. Son dos pimpollos, hijos de esa vaina mediocopellana de Primera Justicia, hijos de la élite caraqueña, hijos de los grandes ricos, primos hermanos y primos segundos de los polichicos, los grandes forjadores de fortunas gigantescas, bajo el chavismo. Esos son los pimpollos de la burguesía caraqueña, la que está reunida con Maduro para buscar los negocios en la nueva economía venezolana, dolarizándose, pero no para los salarios, sino para las ganancias y para el negocio bancario, etc. Y entonces tenemos esta torta histórica, que significa que nos han entregado de pies y manos atados a los destinos de lo que le interesa, la burguesía venezolana, que es una burguesía de manganzones, desbusca la vida de agiotistas, de negocios del Estado, de, ¿cómo se llama eso?, coima gigantesca, de agenciación, agencia de, ¿cómo se llama?, de valores, de préstamos, de préstamos en la deuda, de negociadores de la bolsa, de, ¿cómo se llama?, de los valores de nuestra deuda pública. Son parásitos todos, chicos. ¿Hay nadie que invierta en Bolívar? Sí, conozco varios honorables empresarios que ojalá conserven el coraje que han tenido todos estos años para mantenerse a flote contra toda lógica, contra toda lógica, mantuvieron su confianza en el país. Pero ¿cuántos son? Amigos, son decenas. De los centenares y centenares de empresarios que había, quedan decenas que todavía quieran invertir en Venezuela. Y que, por cierto, no necesitaron los dólares del gobierno, sino unas reglas elementales de que podían comprar sus cosas en el extranjero, pudiendo vender algunas en el extranjero. Yo no estoy aquí para criticar lo que hagan los empresarios. Eso sí les quiero decir con absoluta claridad. Porque esto puede confundirse con que uno también está contra los empresarios. No, ya va. Yo estoy contra los traficantes de la clase empresarial. Yo no puedo creer que un empresario honorable, que los hay y muchos, sea igual a los empresarios bolichicos y boliburgueses, hijos de la economía chavista, que han acrecentado su fortuna en dólares mediante el robo masivo de largas públicas venezolanas y toda clase de trapizondas y de trampas con las divisas. Esa burguesía cadivera, esa burguesía de las quiebras del banco industrial varias veces, esa burguesía del manejo antojadizo de los depósitos bancarios, esos socios del gobierno en el mantenimiento de una economía absolutamente ruinosa para el país, esa burguesía se la regalo. Eso no es para nada. Esa es una clase de miserable. El problema nuestro es mucho más complicado de lo que la gente se imagina. Porque sin ninguna manía por pasarle facturas personales a nadie, amigo, en Venezuela hay que rehacer el Estado, liquidar físicamente el AMPA, liquidar físicamente las guerrillas de extranjera, tratar de hacer justicia, pero implacable, contra todos los traidores de pacotilla que agencian al Partido Comunista Cubano y nuestras propias fuerzas armadas, hay que reducir a nada la influencia de todos esos manganzones llenos de estrellas y de condecoraciones falsas.